Más información www.más.org suscríbete 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 Ya o le atamföyat fóia along toersa a aromúde Ya como si estás atu a tala el iye Vaya so Ya O le váyaso le ney na Naya ele máfu fóu Ya O no le wo maa ea umó le tatu tala no aina Ya sootanga di teleo O tatu tala ina Ya o o me fue lai Tala y anafanua Ya mapapá Ya ma limafuanga Nay Ya i bapa pa e fa Ele ta maita Eosala maa sina A tato tilo tilo nela Ele motuleo O sabate No, 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 no. Peje a pensar lo más allá de la vida Para pensar en el hijo Piñera en losusalados Necesitamos Inicio de la vida No se terminan 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 Esto es muy importante para que no os digas en la vida como si nos acabas en el agua y nos vamos hacer el agua Esto es muy importante para que no nos digas porque se quiere decir que no nos digas que vaya con nosotros que utiliza nuestro debut pues emp cảnhemos que estamos en nuestra naturaleza que nosльves nuestro campus es un país en nuestra vida un país lo que tenemos que si pudieses nos vamos allá nos vamos a hacer porque nosotros no podemos lo que nos vamos a hacer es un país nuestro campus ¿Cuál es el problema? La palabra es la palabra de Dios. No, 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 no 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 No, no, no No, no No, no, no 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 No, no, no No, no No, no No, no No, no No, 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 no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no